hola a todos mi nombre es charlie bienvenidos a charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo la reseña del escamey 1456 este reloj evidentemente está inspirado pongámoslo de una manera suave o copiado si lo quieren decir así del g-shock gmw v5000 el cual pues es simplemente el dw 5600 hecho totalmente de metal ese reloj ya lo tuvimos a prueba y en realidad es una bestia es un excelente reloj con magníficos acabados con un módulo con bastante funcionalidad pues también se le agrega la parte de bluetooth es solar tiene una gran pantalla la manufactura del brazalete y de la caja es impecable todo 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 es bueno pero cuesta aproximadamente unos 500 dólares y cuánto cuesta este me podrán preguntar pues antes de impuestos y antes de envío y antes de todo eso aproximadamente unos 25 dólares quiere decir que con un g-shock te alcanzas 20 escameys probablemente nadie en el mundo vaya a comprar 20 escameys pero significa que por una veinteava parte de lo que cuesta el g-shock te puedes llevar este reloj y vamos a ver en la reseña si es que vale la pena o no aquí es donde normalmente muestro la caja en realidad no venía con caja ustedes pueden ver el unboxing directo hace algunos meses solamente venía en una bolsa con un instructivo y una etiqueta en este momento particularmente no sé dónde se encuentran esos objetos entonces vamos a pasar a la siguiente sección vamos a pasar entonces con el brazalete este es un brazalete de acero inoxidable pero los eslabones son de lámina doblada tiene un cepillado pues relativamente bueno podría decir y tiene estos círculos o tipo agujeros que simulan el estilo del g-shock de w 5600 por este lado tenemos un broche estampado evidentemente con cuatro microajustes lo cual me parece un gran acierto entonces pues podemos con relativa confianza encontrar un punto donde el reloj nos quede de una magnífica manera el brazalete se ajusta por pines no hay mucho que comentar al respecto ya lo veremos en la parte de positivos o negativos si es que hay algo que agregar les voy a dejar aquí la tabla con las especificaciones pues una casi copia idéntica de las dimensiones que tienen los g-shocks de w 56 00 que eso no nos vaya a sorprender la diferencia es que con el gmw v5000 el brazalete sigue haciendo de más grande a más chico y más chico este pasa lo mismo pero ya no tan chico es decir su parte más delgada es de 22 milímetros mientras el otro yo le calculo que será a lo mejor unos 18 19 por lo tanto éste se siente ligeramente más grande y para sorpresa de todos este reloj está completamente hecho de metal ya mencionamos que el brazalete está hecho de acero inoxidable pero los eslabones son de lámina doblada lo cual es perfectamente comprensible para el precio pero la cabeza del reloj la caja del reloj desde aquí todo esto está hecho de metal pero no es acero inoxidable sino que es una aleación de zinc no tengo la menor idea cómo voy a envejecer este metal o si con las rayaduras o algo se puede ir oxidando no lo sé pero por lo pronto aporta mucho un sentimiento de solidez de buen peso que tiene el reloj por ahí veíamos arriba de los 130 gramos ya es un reloj que se siente pues relativamente significativo en la muñeca ya no se siente como algo demasiado barato esta aleación de zinc permite que sea de metal y que logremos este peso lo cual en mi opinión pues es bastante aplaudible diría yo de escamellar lograr este tipo de cosas pues por ejemplo si nos vamos por un casio agarremos el casio royal de ejemplo tenemos un brazalete bastante similar pero la caja está hecha de resina solamente pintada de plateado por este lado aplaudo esta aleación de zinc que hace que se sienta verdaderamente pesado metálico es un buen sentimiento de calidad claro claro relativo al precio todo está en acabado pulido incluyendo los pulsadores tenemos los cuatro botones típicos de casio o de g-shock solamente en este bisel tenemos como esta imitación de cepillado vimos por ahí en la colección mi g-shock gm 5600 que es como pues la versión rebajada que no es completamente de metal solamente tiene como una armadura de metal que envuelve pues un centro de resina también conserva ese excelente acabado en el bisel pues este no es un acabado cepillado como tal siento que es un metal que en lugar de cepillarlo a cierta temperatura pues es relativamente moldeable y le pusieron o le estamparon este tipo cepillado pues bueno se ve ahí muy rústico no se ve de mucha calidad logra un look algo interesante pero en cuanto a calidad si está kilómetros y kilómetros lejos de casio la tapa trasera del g-shock tenía infinitas inscripciones y códigos que yo no entendía y este me gusta por su simple simple configuración solamente nos dice que es resistente al agua a tres atmósferas o 30 metros bajo el agua es un escamey 1456 y nos dice el código de la batería en este caso el cr 2025 sumamente innecesario la persona nadando pues ya sabemos que 30 metros de resistencia al agua pues no son tan recomendables para nadar pero bueno supongo que lo hacen para confundirte y hacerte creer que si es resistente para este tipo de actividades cuando en realidad no lo es no hay mucho que hablar en la parte del cristal pues es una pieza totalmente plana mineral lo cual nos va a apoyar a que no muestre tanto los rasguños comparado si fuera un acrílico pero evidentemente no le van a poner uno de zafiro entonces me parece una decisión adecuada empezamos con la parte de la espera y en el bisel dice escamey y water resist siguen y siguen con la parte resistencia al agua cuando en realidad no lo es mucho pero bueno supongo que es una buena táctica de venta sigue eso enmarcado por un recuadro de color plateado muy reflectivo o casi espejo donde nos dice para qué sirve cada uno de los botones este para el modo para la luz para arrancar y para reset y adentro tenemos el típico patrón de pared de ladrillos que tiene g-shock y cuando está presente normalmente en los g-shock o en los casio significa que es solar este no es solar ya vimos atrás cuál batería usa entonces no se vayan a confundir en la parte superior tenemos que tiene countdown timer es decir una cuenta regresiva y en la parte de abajo otras dos características dual time lo cual me parece muy bueno y de nuevo wr water resist 3 bar o 30 metros ya no necesito que me lo digan tanto escamey ya entendí después de una después de dos y después de tres que me lo dices en la tapa trasera y vámonos ahora sí con la funcionalidad de la pantalla tenemos muy claramente el día de la semana después el mes y después el día del mes y obviamente la hora la p que está al lado del 11 significa que es pm ahora adentrándonos en los diferentes modos empezamos aquí con el botón de mode y tenemos que lo primero es una alarma lo cual pues es bastante estándar en este tipo de relojes lo presionamos una segunda vez y nos lleva al stopwatch gracias a que aquí no dice muy claro cuál es el botón ideal pues aquí lo arrancamos muy raro que nos muestre las décimas de segundo en la parte superior y abajo los segundos se me hace algo extraño lo paramos y los reseteamos en cero entonces es una operación bastante sencilla la tercera función es de dual time y podemos ver que aquí tengo las 8 42 pm como se hace dejamos presionado el botón de reset y aquí seleccionamos qué es lo que queremos si es las 8 es decir queremos modificar la hora presionamos el botón de start y se empieza a mover la hora si queremos modificar otra cosa le damos clic a mode y ahora si modificamos los minutos y para dejarlo así ajustado simplemente regresamos al botón de reset y listo una operación muy sencilla con una funcionalidad que me agrada mucho y es muy útil bravo a escamey por esa parte y terminamos con la cuenta regresiva aquí se ajusta prácticamente igual que con el segundo uso horario dejamos presionado el reset con eso vamos a seleccionar cuál es la unidad primero son horas con el de modo modificamos si es que queremos aumentar los minutos por ejemplo aquí quiero un conteo regresivo de cinco minutos y por último ya lo dejamos en reset ahí ya tenemos la cuenta regresiva cinco minutos y lo arrancamos evidentemente con el botón de start lo paramos y lo regresamos una funcionalidad también bastante sencilla de operar y ya se nos acabaron los modos en realidad pues es un módulo relativamente sencillo con unas funcionalidades interesantes lo cual hacen que este reloj pues se preste para que sea un buen accesorio y nos ayude con algunas cosas pues que nos agradan tener en el reloj no tanto por utilidad pues segundos usos horarios alarmas este tipo de cosas normalmente lo vamos a medir en el celular para que sea mucho más preciso pero este tipo de funcionalidades pues casi casi tienen que ser obligatorias para que este reloj se sienta un poquito más útil y yo creo que escamey pues lo logra exitosamente aquí lo tenemos en la muñeca 16.8 centímetros recuerden el brazalete como les digo la parte más angosta desde 22 milímetros a diferencia del dicho que yo creo que es de unos 18 aproximadamente lo cual hace que este reloj se sienta un poco más tosco ahora como se viste en la muñeca relativamente bien pero hay que comentar este primer eslabón es inmóvil lo cual impide que se mueva obviamente y se acomode mejor a la muñeca por lo cual para las muñecas pequeñas esto va a ser una desventaja en lo particular creo que me queda en el límite pero para gente que la tenga más pequeña tal vez podría ser un problema en realidad si medimos de brazo a brazo contando esto pues deberá ser una distancia mucho mayor a la que medí que es un poco menos de 48 milímetros que es lo que termina aquí vamos a tener esto en cuenta para la gente con muñeca pequeña y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero por el precio me parece algo muy justo. El broche trae cuatro microajustes, lo cual también es un gran positivo, pues casi casi aseguramos un tamaño perfecto para nuestra muñeca. Las funcionalidades que trae el módulo yo creo que son bastante aceptables, entonces por ese lado no nos debemos de preocupar. Y para la gente que es más tradicionalista, pues este no trae el bluetooth, que era algo que le criticaban mucho al G-Shock BMW 5000. Este es un poquito más normal, más tradicional, solamente trae las funciones que ya vimos durante el video. Y claro, no lo trae porque decidió ser más tradicional, lo trae para conservar el precio, pero alguna gente lo puede tomar como un positivo. Y el gran positivo para mí, que podrá variar para todos ustedes, pero para mí Charlie, después de experimentarlo y ponérmelo durante casi un año, un poquito menos de un año, pues es la gran sonrisa que te saca. Esa sonrisa que los Casio y los G-Shock hacen de una manera perfecta, bueno, pues este escamey también lo hace, pues logra un look bastante convincente del reloj que trata de emular por solo un veinteavo del precio. Entonces creo que vale la pena para la gente que está buscando ver a lo mejor si le gusta el estilo del reloj y eventualmente adquiera el G-Shock o si solamente quiera algo de diversión, algo para experimentar, algo que no nos vamos a tomar en serio. Si nos ponemos a ver, oye, ¿cuál es la historia del reloj y cuál es la tradición y cuál es el valor agregado por el diseño original? Pues el diseño original de este escamey tiene cero. No, no va por ahí. Si eso es lo que buscas, definitivamente, pues vete por un F91W, por un Casio Royale, por esos Casio que cuestan este precio o incluso menos y sí tienen toda esta parte de la historia y originalidad. Este escamey es más como un experimento divertido que en mi experiencia no hace más que sacarme sonrisas. ¿Cuáles son los negativos? El display. El display para empezar, los números incluso se perciben como grises, no tanto negros, es decir, pues tiene ahí un tono como un poco borroso y cuando lo ajustamos ligeramente de ángulo casi casi se vuelve un display negativo. Vean como el 1150 se ve al revés, parece que tiene los números en blanco, entonces el display para nada tiene la calidad de un Casio y les digo, un Casio barato, un F91W, probablemente tenga un mejor display que este. Tenemos un muy pobre ángulo de visibilidad. Si lo ven, lo volteamos un poquito y se ve mejor. Lo vemos de frente, se ve borroso y lo vemos así y se ve incluso negativo. El brazalete como tal, todo, todo no es un negativo, porque yo creo que nos dan algo justo por nuestro dinero. Es acero inoxidable, de lámina doblada sí, pero el precio lo justifica. Tenemos un buen broche, cuatro microajustes, todo muy bien hasta ahí. Lo que no me gusta tanto es que por adentro está hecho de una cierta manera que si tú tienes vellos en el brazo te los va a estar arrancando constantemente. Esto ha sido un problema, por ejemplo, que no he tenido en el Casio edificio que hice la revisión la semana pasada. Los dos son deslabones de lámina doblada, pero este está diseñado o está manufacturado de cierta manera que puede agarrar estos vellos y arrancártelos, lo cual pues no es una experiencia nada placentera. No me gusta la gran insistencia que tienen con esto de resistente al agua, WR3 bar, acá te lo pongan resistente al agua 3 atmósferas y luego otra vez aquí con el monito nadando. No, ese monito no debe de estar nadando si es que trae este reloj puesto. Entonces no me insistas tanto con tu resistencia al agua si en realidad casi no resistes al agua. Y por último, el diseño. Yo sé que automáticamente este punto va a hacer odiar este reloj a muchos simplemente porque no es nada original, es una copia del G-Shock. Claro que es un negativo, pero en mi opinión, al menos en mi experiencia, pues este negativo se contrarresta con lo que te ofrece por el precio. Sin embargo, se queda definitivamente un negativo. También tienen copias hasta del Casio Royale. Ahí sí, ¿quién en su sano juicio va a pagar 15 dólares por una copia de un Casio Royale cuando el Casio Royale te cuesta 30 o 35? Ahí claro que vale la pena comprar el Casio y no recomendaría jamás el escamey. En este caso, bueno, vamos a pasar de una vez a la conclusión. Como les decía en los positivos, este es un reloj que por el precio lo tenemos que comprar con la idea de que es una pieza para divertirnos, es una pieza novedosa, es una pieza que por el look, pues yo creo que lo logra bastante bien, es una pieza que no nos debemos tomar muy en serio. Entonces, si estaban ustedes en la desidia de si lo compro o no lo compro, vale la pena por lo que cuesta, en mi opinión, sí, sí vale la pena. Si lo que buscas, pues es tener una pieza respetable, una pieza que pongas fotos y la gente, pues te dé el visto bueno en Instagram o en Facebook o en donde quiera que lo subas, eh, probablemente esta pieza no va a ser. Entonces, díganme en los comentarios, por favor, ¿qué piensan de este reloj? ¿Valdría la pena? ¿Pagarían el precio por él o no? Más comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!